¿Sí, señor? Ahí te dejo tu propina, mi estimado. Muchas gracias. Gracias. Vuelvan pronto. ¿Y la cuenta? ¿Hablaste con el pozo? Sí, sí, buena gente, ya como la agradecí su comprensión. Vamos a buscar el dinero. Ay, sí, vamos, vamos. Rápido. Hay que estar enfadado. Hay un taxi ahí. Vamos, vamos, un taxi. Ay, qué seduto. Sube, chalo. Sí, chalo. Rápido, rápido. Ay, creo que no me llaman. Señor, espérense. Señor. ¿Le hice con el mozo? Sí, sí, hablé con él. ¿Entonces? Eh, parece que no escuchó. Koki, no te hagas el gracioso. Koki, ¿qué está pasando? Sigue manejando y te pago 10 lucas más. Ay, pero... Tranquila, 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 Charo. ¿Qué está pasando? No pasa nada, no pasa nada. Por favor. ¿Qué pasa, señor? Koki, ¿pero qué significa eso? No, 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 Charo, no pasa nada, no pasa nada. Koki, ¿qué está pasando? ¡Baja! ¡Bájase de ahí! ¡Bájase! ¡Bájase! ¡Está muy rápido! ¡Ya escucharon! ¡Esto no puede estar pasando! Lo siento, Charo.